buenos días en primer lugar quiero dar las gracias a irene como siempre que se ocupa de todas las grabaciones de la selección de productos y demás quiero también dar las gracias a raid el que está en eeuu haciendo su trabajo muy bien en las redes sociales y el marketing online y nada hoy os vamos a presentar una tarjeta electrónica circuito el circuito impreso también mil maneras de llamar para este circuito o tarjeta electrónica como nosotros le llamamos aquí en este caso material bayan 100% original como siempre os decimos caja original de bayan con su número de referencia caldera mural siempre complicados a ver el código de fabricante de cada una de las piezas por eso os pedimos siempre dos cosas una fotografía de la pieza y dos fotografía de la placa de la caldera siempre siempre es de muchísima ayuda la fotografía de la placa de la caldera en este caso la tarjeta electrónica vemos que es el código 002 0132764 es un circuito impreso como siempre todos los circuitos impresos de bayan vienen muy bien en balados lo tenemos aquí dentro ahí no lo voy a sacar entero y luego muy muy importante porque muchas veces el cliente hace la solicitud de lo que es el circuito impreso se lo enviamos y luego no sabe colocarlo traen un manual en este manual viene como deben instalarlo y los fallos que puede dar es muy importante que se lea que no se tire que lean lo que es el manual muy muy importante siempre y nada más lo que siempre os decimos cuando sea recambio de caldera mural foto de la pieza foto de la placa de la caldera y leer las instrucciones que el fabricante las pone para algo gracias a la placa de 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 la placa de